Si tenés una idea innovadora y estás buscando un espacio donde darle vida, el Laboratorio Tecnológico es un lugar perfecto para vos. Ofrecemos un entorno colaborativo y creativo, donde emprendedores como vos pueden experimentar, desarrollar y materializar sus ideas. Creemos en el poder de la innovación y la tecnología para transformar el mundo y queremos ser parte de tu viaje emprendedor. ¡Gracias!